Bueno, y vengo arrollando en el 81 con los caiteros de pillopo Tengo una novia que es loca porque tiene la manía De preparar cada día un dulce de caraotas Y después que se lo goza, come los granos dañinos Parece el corre camino para expulsar esa cosa No puedo con esa loca, mándala es lo que provoca Tengo la mano en la sopa y le echa la pide boca Tengo que correr muy duro, siempre me pone en apuro Delante de mis amigos tengo que regañarla Ay, Mariana loca tiene una cosa que me provoca y esa es la boca Pero se vuelve mañosa Con su arrogancia y su locura, esa negra testaruda Bueno, se deja besar Creo que poquito a poco me está patinando el coco Y es que evitarlo tampoco puedo remediar Ay, Mariana loca tiene una cosa que me provoca y esa es la boca Pero se vuelve mañosa Y con su arrogancia y su locura, esa negra testaruda Bueno, se deja besar Creo que poquito a poco me está patinando el coco Y es que evitarlo con su arrogancia y su amor Y es que evitarlo tampoco puedo remediar Siendo loca yo la quiero, porque siempre se preocupa De darme ron con azúcar y café negro en ternero Pero allí no para todo, porque cuando hace ensalada Me la recreo en la cara y después me cae arrolo No puedo ponerse loca, matarla es lo que provoca Metí la mano en la sopa y le hecha la pita de boca Tengo que correr muy duro, siempre me pone el apuro Delante de mis amigos, tengo que regañar Ay, Mariana loca tiene una cosa que me provoca y esa es la boca Pero se vuelve mañosa Y con su arrogancia y su locura, esa negra testaruda Bueno, se deja besar Creo que poquito a poco me está patinando el coco Y es que evitarlo tampoco puedo remediar Escúchala Ritchie Ay, Mariana loca tiene una cosa que me provoca y esa es la boca Pero se vuelve mañosa Y con su arrogancia y su locura, esa negra testaruda Bueno, se deja besar Creo que poquito a poco me está patinando el coco Y es que evitarlo tampoco puedo remediar